Avances, solo noticias, titulares, nacionales, estudiantes de diversos centros educativos opinaron sobre el reconocimiento que les hiciera el alcalde Álvaro Arzú y su esposa Patricia de Arzú por haber ido más allá del deber, importante rescate del emblemático Cerrito del Carmen, internacionales, fiesta en carretera de Durango, México por camión de cerveza volcado, hecho en Guatemala, Philip Wilson, ejemplar empresario guatemalteco quiere llevar el invento de los ecofiltros a todos los rincones del país, nacionales, como es ya una tradición el alcalde capitalino Álvaro Arzú y su esposa Patricia de Arzú reconocieron el esfuerzo que hacen alumnos de diversos centros educativos yendo más allá del deber Las palabras que nos dieron el alcalde y Patricio fueron muy profundas la verdad porque si pues si me me penetraron que si me dejaron en que pensar y siento que ahora voy a pensar mejor las cosas Me parece muy buena idea ya que este darnos diplomas y darnos las medallas me parece que es como motivarnos Pues la verdad estuvo muy bonita, me pareció agradable, me gustó mucho y estoy contenta por mi esfuerzo La Municipalidad de Guatemala conjuntamente con la Fundación Teoxche están trabajando en la recuperación del Cerrito del Carmen sitio histórico, religioso, cultural y ambiental de la ciudad de Guatemala El Cerrito está declarado Patrimonio Cultural de la Nación A partir del mismo se inició la construcción de nuestra ciudad, la Nueva Guatemala de la Asunción Conjuntamente con la Fundación Teoxche, Doña Isabel Serra de Pais, quien se encuentra al frente de la misma están trabajando en la recuperación del Cerrito del Carmen que es el lugar de la fundación de nuestra ciudad y que queremos volverlo otra vez a rehabilitar, a poner en movimiento para que sea utilizado no solo por los vecinos sino que por el turismo que vengan y que puedan sentirse seguros de la visita acá en el Cerrito del Carmen lo queremos jardinizar, lo queremos dejar verdaderamente como lo que fue antaño la parte medular del centro histórico Entonces con Doña Isabel y su fundación, la Municipalidad Capitalina pues estamos haciendo y vamos a hacer un esfuerzo económico considerable para que los vecinos tengan una nueva área verde, segura y donde puedan disfrutar con su familia El apoyo del alcalde es incondicional, eso es donde uno se siente muy estimulado porque realmente sentimos pues que lo que nosotros le proponemos nos escucha Hay un apoyo de las diferentes áreas de la Municipalidad, infraestructura, Cepagua donde el departamento que requiera el apoyo ahí está entonces para nosotros ha sido muy valioso trabajar con el alcalde Arzu llenalo 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 Internacionales Varias toneladas de latas de cerveza fueron levantadas en cuestión de minutos por decenas de personas que se lanzaron como una turba sedienta de alcohol sobre los contenedores destrozados Hecho en Guatemala Phillip Wilson, ejemplar empresario guatemalteco tiene como objetivo llevar el invento de los ecofiltros a toda la población chapina Promover la salud de millones de personas alrededor del mundo es el gran desafío que enfrenta Con los ingresos que obtenga de las ventas, su intención es instalarlos en todas las escuelas del país Al utilizar ecofiltros, no solo se ahorra mucho dinero, sino que se ayuda al medio ambiente Hoy en la historia Estos jugosos tomates forman parte de las siembras que ex trabajadores del Ministerio de Agricultura trabajan en la aldea Campo Viejo, la Esperanza Quetzaltenango y que se han convertido en fuente de trabajo para cientos de personas de esta pintoresca región Y hasta aquí llegó el presidente Álvaro Arzú, acompañado del ministro de Agricultura Mariano Ventura para supervisar los adelantos en materia agrícola que se han venido logrando a través de estos años cuando los trabajadores del campo tomaron el reto de hacer producir la tierra Con técnicas aprendidas en Israel, a donde viajaron patrocinados por el Ministerio de Agricultura los agricultores trabajan varios viveros en donde han creado una variedad de tomate de gran poder nutritivo Los resultados han sido excelentes y la tierra produce 16 veces más que si se trabajara con métodos tradicionales De esta manera, el gobierno les ha dado la oportunidad de ser empresarios de éxito Estado del Tiempo Avances, sólo noticias